Elite All-Stars Bucaramanga Nivel 1 Senior Femenino Elite All-Stars Bucaramanga Nivel 1 Senior Femenino Nivel 1 Senior Femenino You're the way, you know my girls are fierce So you're beautiful, drop it 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 I'm gonna fight Come on queens, this is your time Let's get it done Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar No te llevo en el lugar Alguien es un sueño Siempre habla una mano Alguien es un sueño Fuerte el aplauso para el lead Bit Queens de Ucaramanga